Espero que después de las vacaciones de los meses que hemos tenido, todos recordemos los datos que es la hora que recojamos ya. Se trata de una nueva visión de la muerte, que nos permita acercarnos a ella en su lugar, sin todo lo negativo, a carga negativa, que suele arrastrar la muerte y a qué se le acerca. Cuánto que padece la muerte, como los que rodean a pacientes, a los que va a padecer la muerte, cuánto que nos envolvamos bien en una mentalidad que cada vez, gracias a Dios, se abre camino en la antropología, y es que la muerte no significa absolutamente nada negativo. Todo aquel que quiera vivir su propia muerte, lo cual no puedo dar fe, todo aquel que quiera vivir y asistir, de una forma que elegante nada más, ni siquiera religiosa de momento, luego lo veremos, pero elegante nada más a la muerte de otro, es indispensable que se acerque el viejo optimismo, no por lo menos, sino que estamos amontonando desgracia sobre desgracia, desde lo que se ha hecho en grandes siglos de desgracia. Y hemos llegado a la conclusión actual, que ya vimos otro día, que es que los muertos mueren muy solos actualmente, muy solos, tanto porque los marginados estorban en casa, los llevamos al hospital, y mueren arrinconados en el hospital. Cuánto que si se quedan en casa, tampoco sabemos rodearles del afecto del halo, de simpatía y de luz, que los va envolviendo sin que ellos se ven. Convendría recordar que ya Perón, en el tercer estudio, en el hermosísimo libro de la TG, está hablando de estos temas, Perón hace dos mil años, la época de la José Echa, y se lo uno creyó, Dios, mierda, Dios es, donde la República se ríe de todos los demás. Digamos que Perón sería un agnóstico, una teoría de hoy, y sin embargo, habla con optimismo del GEN de Jesús. Digo que esta es la primera parte, y la primera es la parte donde recogemos lo que hemos visto durante las pasadas conferencias, que creo que nos va a asimilar de tal manera, que no solamente preparen nuestra propia muerte, de la cual debemos hablar con simpatía, sino que nos permita asistir con alegría, digamos, con ilusión, a la muerte de otros, y arrastrarlos a vosotros, si les hace falta, hacia esta ilusión. Dicho esto, es indispensable hacer positiva la muerte, que no es, que lamentablemente es positiva. Quiero decir que, ahora con gloria leemos una carta de Elizabeth Finderross, en la cual dice, que no solamente apoya el movimiento, sino que quiere venir a conocerlo, pero añade otra cosa más bonita, dice, ten en cuenta que la próxima década, todas estas cosas explotarán de tal manera, que todo el mundo andará loco a buscar esto. Elizabeth Finderross es la especialidad del mundo en este tema, y una especialidad de más calorados milagros, ya veremos algunos en el curso que viene, en este momento, en esta dimensión. Acuérdate que desde la próxima década, todas estas cosas explotarán de tal manera, que todo el mundo andará loco a buscar esto. Es decir, estamos ya en la frontera de que la gente que se muere, no se quiere morir como estaba, y los vivos, y los que todavía no nos morimos, yo sabía cuánto, los que todavía no nos morimos, estamos buscando una forma optimista de ver la muerte. Muy bien, pongamos el primer punto, es que, y no sé bien, que sería una mentira, si tú crees que la muerte es un desastre, inevitable, quieres ayudar a que el que se muere tenga un halo de alegría, no lo vas a lograr, si tu mente seca el jardín, solamente puedes acompañar al buen mundo hacia la alegría de la muerte, si tú estás convencido de que la muerte no es un castigo del pecado, la muerte no es castigo del pecado, y en Romanos 8 y 12, tampoco, ni tenemos, tampoco, puede ser la muerte, está claro, pero ya vas a una vida indigna de ti, estás creándote una muerte indigna de ti, porque la vida es la muerte, eso está claro, básicamente entonces hay muertes que pueden ser castigo del pecado, que significa llevar una vida indigna de un hombre, obviamente, el hombre es de tal categoría, no tenemos que esto no es un pecado castigable, sí, el hombre es de tal categoría, que no puede permitir ser uno de ir por la vida, haciendo el gran verro, porque siempre la vida te dan de raras, ojalá 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 el genio, que pudieran permitir ser uno de hacer tonterías sin que pasara nada, pero es que no es así, pero aunque es tan grande, de una sola tontería suya, puede secar primaveras enteras, no solamente ahí fuera la primavera, de todas personas, la palabra maldita, la mala intención, o una mala acción, están matando praderas, en el alma, en el aire, no se debe saberlo, también tenemos dicho, que la muerte no es puntual, la muerte no sucede en un momento dado, sino que la muerte es, de una compañera de toda la vida, y sin embargo, no somos muy felices, por tener montada la muerte encima de nosotros, todos ustedes, los que están aquí, traen dentro de montones de muerte ya, no de muertos, también muertos, nuestros abuelos están en nosotros, también muertos, muertes, muertes personales, ¿dónde tiene usted la niña que fue, a los dos años? En los casos no la puede utilizar muerta, de esta forma, por una parte de su vida, pero está muerta en un sentido, usted no la puede utilizar, usted no puede reír, como cuando tenía dos años, y usted no puede sentir, como cuando tenía quince, estos son muertos que lleva dentro, y estamos aquí, gracias a los muertos de nosotros, que lleva dentro, y si usted no llevara dentro, la niña que fue, cuando tenía dos años, usted estaría muerta de dos años, estamos aquí, gracias a los muertos míos, que yo traigo, que digo que no son mis abuelos, muertos de mí, trozos de mí, trozos de mi vida, los tengo dentro, y soy feliz, también hay que decir más, posiblemente soy feliz, ahora, gracias a los muertos, que llevo dentro de mí, a las partes minas, y tengo muertas de mí, es decir, que las partes luminosas, gloriosas, y brillantes de mí, se deben seguramente, a tener las raíces, en las partes muertas de mí, bueno, pero si yo soy, más de medio muerto, y soy feliz, la muerte, ahora que le puedo darme, y si es verdad además, que posiblemente, soy feliz, gracias a lo que llevo muerto, dentro de mí, gracias a que he superado, y he enterrado, el niño de dos años, si pensaba, como tenía dos años, no hablaría, y gracias a que he enterrado, y superado, e ingresado en mí, la niña que fue, cuando tenía cinco años, y gracias a que he ingresado, dentro de mí, y tengo enterrado, y superado, los sentimientos volcánicos, de mis quince años, gracias a todo esto, estoy feliz, si es verdad entonces, que estoy aquí, feliz, gracias a lo que tengo muerto, dentro de mí, habrá que decir, que la vida, le debe a la muerte, sus mejores partes, y eso se puede ver, acercándonos a la muerte, esta es ya la lección de hoy, si la vida, es una línea, que va de alfa a omega, para poner, en la cual, cada uno de nosotros, el hombre que somos, camina, y vamos caminando, y vamos caminando, dejando detrás de mí, tienes setenta años, estás por ahí, al lado de tu vida, pues ahí, has dejado detrás de ti, toda esta línea, que son todos tus hombres, que tú has sido, antes, están ingresados en ti, pero los has dejado, en el camino, en tierra, en la vida, digo que toda esta línea, de la muerte, que empuja la vida, que lo que hace, que yo hoy, sea mayor que ayer, y que ayer, fuera mayor, que antes de ayer, que yo hoy sea mayor, que cuando tení quince años, se debe, a que ya no tengo quince años, bueno, yo soy muerto, y si a los cuarenta años, era mayor que a los veinte, eso se debe a que, ya no tengo los veinte, que los veinte están muertos en mí, pero a mí no, fuera de mí, dentro de mí lo llevo, y a los setenta, estoy, soy mayor que, mayor como persona, que cuando en el cincuenta, hasta los cincuenta, ya no son la muerte, es la muerte, pero la vida, está siempre, cabalgada por la muerte, o la muerte parásica del alma, y la vida, es lo que es, gracias a lo que muere, constantemente, de nosotros, y con esta maravilla, tenemos de ingresar, en nuestra vida, primero, para asistir a los demás, y segundo, para asistir, convencidos, a la muerte de los demás, y a la propia muerte, se puede ver más bien, en este tronco, que vamos a la mitad, digamos, el final de la vida, recogemos este, window, que está alrededor, esta ventana, y la colocamos aquí, entonces, esta línea, que es, pongamos, de diez años, de los ochenta, o noventa años, los diez últimos años de la vida, ahora lo ponemos así, y ahora está, esta ventana, de los ochenta, o noventa años, suponiendo que el noventa, es el punto omega, es decir, el final, de esta vida, que estamos viviendo. Fíjense, lo que sucede, en la medida en que, este ochenta, avanza, hacia los noventa, en la medida en que, esta vida, por decirlo así, se acerca, a su punto omega, su origen, y no está, se llama la muerte. Ok, en primer lugar, es lo que es lo que pasa, que, todos los sentidos del hombre, te creen, en primer lugar, que, si somos materialistas, y es una del natural, es decir, que tú, es una vida en que, envejeces, o no es peor, y ves peor, y sientes que a tu piel, ya no tiende, la verdad, la piel, la novela, salió cuando yo estudiaba, y tal, son mis dos sensaciones, la piel, ya no es sensible, y si tú miras, hasta afuera, esto ha hecho, la mala prensa de la muerte, miren, no quieres tú, este de ochenta, no veintos años, aquí veo peor, yo hice peor, poco peor, estoy insensibilizándome, lo que te ves, y ves, en la letra, en la muerte que tienes, las tetas con resignación, que es lo que venimos haciendo, hace cuatrocientos, cincocientos años, y al final de la de la muerte, a poco, hasta luego ya vio, y dijo, un momento, podría suceder, que tú, ves cada vez peor, porque cada paso que das, necesitas ver menos, y tú la necesitas esplendidora, no lo que nos conduce, oye, no lo que vas, pero no lo que conduce, no será que cada vez, oyes peor, porque necesitas oír menos, se cuenta que, cuando le gritaban, y le decías, pero tú no, a lo que se dice, ¿para qué quiero oír? No, no, no es una mala vez, pero ilumina, no será que tú oyes cada vez, menos, cada vez peor, porque cada vez es menos, y no de oír, lo que oirías, en estos momentos, no es una crítica de la sociedad, no, respecto a lo ideal, y no es que tú quieras, cada vez está más apelaminada, y por tanto ya no vibra, como a los quince años, porque ya no necesita vida, si lo ven desde fuera, noten como esto, un lado desde fuera, es asistir a un escalado, al desmoronamiento, y los ojos que no ven más que esto, claro que ven la muerte como un final trágico, ¿qué es indecenible? Tener facultades, cada vez más, hasta que al final, se pierden todas, ¿y qué? Se pierden todas, se encierran, y es lo que vemos, y lo que decimos, yo no piensa, pero es posible que el hombre, cuando piensa de verdad, pueda aceptar esos signos, pero si, también me toca, cuando yo tengo 60 años, porque es como un día me toca, así, no me toca ver, eso es una acción imbécil, es absolutamente falso, si es verdad que yo cada vez veo menos, porque necesito ver menos, eso que se diga, lea que lo que se ve por igual, no, necesito ver, veo menos, es una ley de la vida, ley de la vida, no es ley de vida, no es ley de muerte, yo cada vez necesito ver menos, porque cada vez necesito ver menos, es tanto lo que tengo, dice, que la riqueza por dentro, o sea, hace inútil el instrumento, vas cortando con un cuchillo, una madera, y cuando la estatura hecha, el cuchillo se embota, se embota en el mismo momento en que, ya tenía terminada la placa, esto no es su tema, esta es la ley de la vida, la vida trata de unos instrumentos, que se llaman los sentidos, los padres han hecho su labor tan perfectamente, que en la medida en que van terminando su labor, van terminando su utilidad, era una idea para pensar, y soltó para ir un día, lo malo será, que yo pierda la vista, antes de tener visto, lo que tenía que tener visto, en realidad es un problema, es una responsabilidad del hombre, de la cual, no nos toca hablar, pero hablaremos de paso, y malo si yo, empiezo a dejar de oír, cuando todavía no tengo oído, lo que tenía que tener visto, y malo si yo empiezo a tener, tener sensibilidad en las manos, y ya no puedo tocar, lo que deberías tener tocado, hace muchos años, claro que sí, pero si, volvemos a recoger la idea, porque en la vida, que está programada, vitalmente y no mortalmente, nos lleva a la conciencia, a la toma de conciencia, de que este punto, el año 90, su proteja, la muerte de esta persona, en primer lugar, no es puntual, como he visto, que esta persona, viene mereciendo de este canástico, viene acumulando muertos de sí, en la vida integrante, esto en primer lugar, vamos muriendo constantemente, y este punto, se llama, la muerte, no es posible que el morir, la muerte, es la que llevamos toda la vida, y uno que está muerto, lo lleva a un punto, en que morimos, todavía no estudiamos, pero, la cercanía de este punto, se llama morir, y no muerte, la cercanía, nos llama la atención, porque a partir del momento dado, el hombre va vertiendo, facultades especiales, como Dios, pero, es que resulta que el hombre, lleva dentro ya preparada, una cosecha, que ha sembrado a través de sus ojos, y sus oídos, y sus manos, los barcos, y su parte, lo ha acumulado dentro, y ahora cuando estalla la cosecha, ya no son herramientas, de sembrar el agrado, en el punto de la ocupada, en la máquina de secar, o la herencia de la vida, a lo largo de la vida, el hombre ha ido, sembrando, con sus instrumentos, y estos instrumentos, poco a poco, van decayendo en la vida, en vez de asistir, desde cuarentena, que ya no veo bien, ahí estoy descubriendo esta idea, que ya no veo bien, porque lo que tenía que ver, es que mi agrado, ya lo estoy retirando, porque ya no sabe sentarse, que ya está la cosecha, y cantando, no hay más, así que, en realidad, tendría que decir, que las ventanas de cuarentena, los sentidos, pierden, se cierran, se entoncan, y además, pierden calidad, pero la medida en que, la cosecha, es de muchas veces, pues hay, entonces, una coordinación, que hemos, que el agrado, se me envejezca, es un indice, solamente que, se terminó el sentimiento central, y voy a decir, hay que ver a que el agrado, envejezca, que ya no hará, hay que ver que ya no veo, esto es síntoma de otra cosa, que el agrado, envejezca, porque ya no es tiempo, el cultivo, ya no importa, porque la está apuesta, por tanto, en vez de asistir desde fuera, a la decadencia, de los sentidos, que cuando somos materialistas, en nuestra época, esto nos deprime, y nos acongoja, y es que nos parven, y por qué será, que los sentidos, tienen calidad, si no hay por dentro, que están avanzando, las oleadas, de la cosecha, y la televisión, y la ciudad. Y nos ponen, se dio cada vez, cojamos en vez de ochenta, ya, nos ochenta y nueve, esto está muy delgada, pero si el sujeto no vamos a abrir, todavía impugna que sí, que bueno, además, lo malo sería, como lo entendieron, porque está la muerte, inmediata, de un niño de veinte años, puede explicar de otra manera, también, queremos explicarlo, no estamos en el envejecimiento, uno puede morir, sin haber envejecimiento, nada, pero no es el tema, este envejecimiento, muere, pues va a la muerte, pasos normales, los pasos de la muerte, ochenta y nueve años, hasta dos, si cogemos, este fundito ahora, si lo volvemos a desarrollar aquí, lo pondré ya en redondo, estos diez años de vida, este año de vida, ochenta y nueve, hasta la venta, lo pongo aquí, como el título concéntrico, ese sería el punto de morir, el morir, y es que ofrezca la América, la América, ya, 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 se va cruzando unas zonas, ¿qué zonas son estas? Esta zona se llama la zona total del misterio, digamos una palabra, ¿qué significa? Misterio significa lo incomprensible, ¿incomprensible qué quiere decir? Incomprensible significa, los problemas de la naturaleza, los que sean cuidados, el que es lógico, somos racionalistas, el racionalismo es una forma de ser material, el hombre no es fundamentalmente razón y materia, fundamentalmente, nos deja padecer el puro, espíritu o inmaterial. El misterio se funciona y significa algo que es de tal categoría que no se puede decir. Y aunque en la plena racional, solemos pensar que las cosas son de tal manera que se pueden decir, y cuando usted tiene una facultad o facilidad de palabras, pues las dice una cosa más difícil, no, y en el hombre es capaz de decir las cosas que se pueden decir, pero no es capaz de decir las cosas que no se pueden decir, y eso significa que las cosas que no se pueden decir, no se pueden decir. ¿Y por qué no se pueden decir? Porque no caben en el dicho. Decir es una medida. La palabra es un receptáculo, es un vehículo, la palabra. Pero si el hombre no puede sentir más que lo que le cabe en la palabra, está claro que el hombre es capaz de decir todo lo que sí. Ahora, el hombre es capaz de sentir de tal manera, correncialmente, que no cabe en la palabra, entonces el hombre tiene experiencias que es incapaz de manejar. Es como meter el mar en una rujera, o el mar en un vaso, si metes el mar en un vaso no cabe. Hay experiencias humanas, las mejores, son indebibles, inevales, rompen el vaso. Por lo tanto, no caigamos en la relación de himno, decir, no, lo que no se puede decir, es que no es nada, el alma no se puede decir, pues no es, una ilusión no se puede decir, pues no es, cada última parte cuenta, el amor se puede decir, si tú eres capaz de decir tu amor, no, se puede decir el amor, si la verdad no, si el amor es lo mejor de la vida, cambia una vida, y cambia la visión de la vida y del mundo, nos vamos acercando a lo que queremos, y justamente esto se cambia de arriba a abajo toda una vida, y convueve los fundamentos del ser, una de dos, o es pequeño y se puede decir el amor, o es de verdad amor, no, es de verdad, que lo que se puede decir, es que se puede decir, lo que no se puede decir, es que no se puede decir, pero es que no sea nada, es que es tanto, que no se puede decir, esto es un día bonito, el misterio es lo indecible, y además lo impensable, además, porque hay cosas que se pueden pensar, y no se pueden decir, por ejemplo, un punto más, además de que no se puede decir, no se puede pensar, porque el pensamiento también es una medida, y se le mete el Mediterráneo dentro, gasta, porque no, tampoco se puede pensar, lo que no se puede decir, ni se puede pensar, esto se llama el misterio, y el misterio puede ser Dios, en realidad, puede sellar a Dios, y lo veremos, pero también el hombre, el misterio es toda aquella calidad humana que no se puede decir, que la calidad humana puede ser el amor, puede ser un ideal, puede ser una visión, una experiencia de algo de la vida fundamental, puede ser un terremoto vivido, que no se puede explicar, puede ser caerse en un avión y sobrevivir, lo cual no sucede, en el libro, también es indecisible, que es indecisible, nadie puede decir una visión de la vida fundamental, no se puede explicar. Entonces, cuanto más que el hombre se acerca al punto omega, más se adentra en el misterio, traduzcamos, cuanto más que el hombre se acerca al punto omega, más son las cosas que no se pueden decir, y que no se pueden decir. Eso está diciendo la grandeta que sucede, no que se puede decir. Y estoy diciendo que en el punto omega, cuando más te le acercas, menos se puede decir las cosas que estás haciendo. Cuando le acercas, estás dejando en la zona del misterio. Así hay que recordar, siempre cualquier teofanía, yo recuerdo la de Moisés, en el diciembre, es cómplica, entonces Moisés se acercaba, y vio que es una taza, pero cuando él no se consumía, se acercó, y de las tazas andó una mitad. Ahora, ahora, es eso, descálzate, que la tierra que pisas, es salida. Es decir, el sistema de caminar que traes a tu madre, se le dice a donde, tira abajo, a tu porción terapia, el sistema de caminar que traes, desde el primer año de tu vida, camina por tu madre, el sistema de caminar, las andancias que traes, el sistema de redicimiento, las malditas, ya no te va, descálzate. Pasando, se acuerda, el sagrado significa, que se mueva un poco, que tiemblan los puétanos del alma, y los que trae más. Tendremos lo triste a los helados, que el sagrado no es sagrado, el sagrado es aquello que se sacude de raíz, que se pide con miel de gallina por todo el cuerpo, y eso es lo sagrado. Y pues, el sistema de caminar que venía trayendo, desde hace 80 años, no va a descargar, hay que interpretar un territorio, donde las andancias no te van. Y ya veremos que, de momento, no te va. Venías funcionando con los oídos, a salir cosas que les oíes. Venías funcionando con los ojos, después de escribir de ellos, pero te dice, ok, se va a hacer tiempo, antes, antes, no se laje uno, pierde vista, porque ya no la necesitas, pero aquí no, se te dice, tenías las sandalias de tus ojos, tenías con sandalias en tus ojos, entonces ya, respirete a salir cosas, que no se ven con tu voz. Y el temblor de tu piel, dejando que quédate las sandalias, porque vas a temblar, por toda tu alma y todo tu ser, como todas tu piel no puedes temblar, eso no se hace ni una buena, pero no se acerca a tu misterio, pero ahora bien, y este misterio, ¿cuál es ser Dios? No nos interesa tratar de todos, ciertamente, es el propio misterio de los ojos, es el propio misterio, es el misterio. La tierra que estás pisando, la pisas por primera vez, pero es tu verdadera tierra, los dos de venidas, eran caminos que conducían a, ahora estás a la meta, en la meta, a la cual conducían los caminos, por donde venías, con tu vista, con tu biotantilo, con tu tacto, con tu piel, con tu osado, etcétera, etcétera. Todo esto que conducía aquí, estás entrando por primera vez, en una tierra desconocida, y esta tierra desconocida, es tu roja, por primera vez, estás en tu tierra. Ahora, cuando los ojos del mal, cuando los sonidos, a su propio de fuera, no, si lo de fuera era más sagrado, que justamente lo de fuera, llevas 89 años, metiéndolo dentro, ya todo lo que has visto afuera, con luz sentidoso, se te hace cosecha dentro, no te necesitas ir a estar mirando, pero él está afuera, todo lo que de fuera, vierte a recoger, está haciendo cosecha dentro, se dice para dentro, quítate la sandalia, y ahora entenderás, por qué ves menos, es que tus ojos están recalando para leer, lo que nunca has visto, y tus oídos oyen menos lo de fuera, porque se están recalando para escuchar lo que nunca han escuchado, y tu piel, deja de temblar con lo que sea afuera, porque está ya poniendo tensa con el tambor, para ir blanca sobre una cosa que nunca has sentido, es tu propio, y últimamente, lo dejo ya para el próximo día, ese misterio, que he dicho que es el de la persona, hasta el del hombre, es el de la persona, este hombre se está aventando cada vez más, en una tierra disponible, para la cual hace falta descansarse, de oídos, de orpato, esto ya, ya, ya ha acumulado, un propio cosiddio, se desprende, se mete con una tierra, esta tierra digo que es la del hombre, pero la del hombre, ¿qué es el tío? La propia de cada hombre, la tierra personal, mi tierra, entonces sucede, que mientras yo me aventro por aquí, por esta tierra, tan personal, mi, a mi lado están, pues, hijos, de mujeres, todos los seres que te acompañan, te quieren acompañar, pero cuidado, esta gente, solamente ve, lo que tú vas, los vestidos, que te vas a desprender, o no tiene la preparación, de, si no está preparando, es que mi padre, si no lo que la ven más choc, es que mi padre, es que ya es un montón de ruido, es que, la gente, si no vende, como tú te metes, para una tierra desconocida, a veces para ti, procuraremos que sea con nosotros, pero desde luego, para los demás, es que no asisten a eso, no se ha quitado un vestido, se va a otro, y creen, que te desnudan, de tus cualidades, mientras vas, alcanzando, las profundidades, de tu propia tierra, estos que te ven, han de saber dos cosas, por ejemplo, a los pastores, dejo al viejo, se va, y me pongo a hablar, de los que, le queremos acompañar, esto es que acompañen, a los que ven, es lo de menos, es un sacramente, es un indicador, el camino, cuando ves a tu padre, que va tirando cosas, y se tira, sus ojos, ya no ve, y sus oídos, y se desnuda, se está acertando a la muerte, se está acertando, a lo indescible, y a lo impensable, pero si además, esto indescible, y impensable, es lo personal, es decir, que tú le ves que se desprende, y si estás preparado, y se desprende, gracias al camino que haces, la más, al que se desprende a la persona, es que tú, le puedes acompañar, pero no en la profundidad, de su misterio, que es persona, persona, significa, que la persona, como decían los escolásticos, es un ser, total, cerrado, y complejo, la persona que le explica, que soy yo, es irrepetible, no hay dos personas iguales, de los cinco mil millones, que estamos en la tierra, y que habrá, y que hubo, no hay ni una persona, que se llame el misterio, tú me conoces, todo lo que tienes, pero, mi profunda realidad, no la sé, y cuanto más yo, mientras yo vivo en superficial, ya con Dios en el mundo, nos cogeramos, porque nos tocamos, pero cuando yo me defida, si me defido, a meterme para dentro de mí, en profundidad, más difícil de esa fin, acompañarme, porque me meto en un territorio, inédito para todo el mundo, yo soy como nadie, y por eso, cuanto más yo me soy, menos se me puede acompañar, y al revés, y cuanto menos yo me soy, más se me puede acompañar, yo soy superficialmente, y todo se está en la misma, pues yo soy en profundidad, si me meto desde la profundidad, cada vez, era más lejos, y entonces, ¿cómo se puede acompañar? desde lo que ya lo he dicho, cuanto más te adentras, más innejable es, es decir, menos se puede pensar, lo que sucede, lo que sucede, y menos se puede decir, por eso, ante el misterio de la muerte, sobre todo, para mirar sobre el mundo, porque es parte de un individuo, a parte del mundo, o ante un ser que ha perdido, un ser querido, y un amigo, y un ser que daño, de verdad que no faltan palabras, y lo peor necesita, que es decir, una palabra, puede ser muy oportuna, de golpe, ante un muerto, para esperar, que serán como, tuvientes un muerto, porque, de alguna forma, ovemos, esto no es que hemos de explotar, de alguna forma, ovemos que, en la medida en que se hace, el projundo del hombre, las palabras, se hacen más que insalidas, no es una circunstancia, toda que ante la muerte, nos quedemos desvalidos, y desvalados, y asistimos a la muerte, de una forma superficial, cuanto más cerca, por cerca, con más acompañas, más te desplazas, entonces, ¿cómo se puede acompañar? el hombre debe aprender, un buen acompañante, es que las palabras no valen, además de que, muchas veces, es el moribundo, por ejemplo, ni las puede escuchar, como el puede ayudar, o sea, que se desplende el misterio, de lo que es, tanto el interracional, como el misterio general, de la vida, es que, en esta oportunidad, se puede acompañar, y se puede acompañar, tanto, que los sistemas de acompañar, que funcionan, durante la vida, aquí no funcionan, de tanto, que se puede acompañar, exactamente, y que es acompañar, al moribundo, a un muerto, con los mismos sistemas, con que se acompaña, al vivo, que hasta el mismo, es lo que queremos hacer, y eso es un desastre, en cambio, si tú dices, no, estoy en un misterio, no se puede decir, ni pensar, entonces, hay que inventar un sistema, y el sistema de acompañar, se dice, el sistema del sentimiento, no puede ser un tacto, dar la mano, acariciar la cara, del moribundo, pero cuida, el sistema del sentimiento, solo funciona, cuando es simple, tu entidad, le puedes decir a un niño, que quiere ser un niño, y el fondo se lo crea, a un moribundo, o a una persona, que se vive en el misterio, o a una persona, que ha estado muy cerca, de un muerto, por ejemplo, al hijo, o la madre de su hijo, que se ha muerto, no le puedes decir, para que el niño sea un niño, porque no estaba después de un año, eso, porque no sirve en las palabras, porque estás en el misterio, y puedes tocar una cara, pero tocarás brillamente la cara, si no amas, si no amas, al tocar la cara, emites una onda, de simpatía, de concierto, emites una onda, o una onda humilde, de simpatías, que se meten, por la cara, o por la mano que tocas, o si no puedes tocar, con solo tu presencia, estás en esta oportunidad, tal vez, te imites ondas, dirás dos mil palabras, y otros no perciben, y si perciben a un homologo, tú no puedes estar, ante un hombre, que está encontrándose, con el orgullo de sí mismo, sin que, en esta profundidad, brille, tu onda de afecto, pura de Dios, benditos hermanos, a los moribundos, o a los que sufren, seriamente, o se les acompaña, amándonos, o nos quedamos sin el amor, o le amas, o viene la libertad cerrada, no puedes comunicarlo, pero como le amas, en el misterio de la persona, ha sido tu hijo, ha sido tu marido, o tu mujer, y ha murido de la persona, ni tampoco se pueden decir palabras, se puede, como hacemos ahora, instruir, pero tú si amas, para cada persona, encontrarás el gesto, de él, a esta sí le puedo decir una palabra, porque no conoce la voz, y le dice, mira, te quiero, estoy contigo, y aquí lo ve, tengo que dar la mano, tengo que acariciar la cara, con la mano en la frente, o no tengo nada, porque encima no me gusta, que le toquen un, pero es una, y el hijo, si amo, o te amo, así que no hay, no hay, si amas, no tienes problemas, para acompañar, y nadie se va de la vida, sabiendo quién, y si no amas, tienes todos los problemas, y encima, que se mueren, lo descubren, así, en tu dimensión, todo suena perfecto, y el que se muere, morirte es muy largo, aunque fuera un accidente, en un instante, muy largo, muestra en aquella dimensión, donde el tiempo, se recopre a cero, que han tenido, a muy ricos, muertos, que se habla, un accidente, un desastre, un camino, la pasó, no tiempo de verlo, la subida, de frenizarla, de pasar por un culero, y entonces, la parte de la casa, mientras usted retrocede, una atracción de segundo, el muerto, sabe perfectamente, qué onda, si usted está, así, bóricamente a su lado, el pobre se va, saliendo de éxito, y a lo mejor, la solta un torrente de palabras, y en cambio, entonces, ahí, en cambio, de emoción, y en cambio, la gracia, el pobre, eso se llama la zona del misterio, que el próximo del año, vamos a discutir un poco más, pero es indispensable, que si queremos acompañar, a los que se mueren, de una forma humana, tenemos que saber, que todo se debate, aquí, en la zona misteriosa, donde se llega al final, donde el hombre, entra en la oportunidad, en el mismo, donde cada persona, es la que es, y que por tanto, sólo, se le puede acompañar, en la medida, en que nosotros, nos alejamos del misterio personal, somos capaces, de desarrollar, la actividad, que hace hombre al hombre, o se ama, y entonces, se está presente, se acompaña, maravillosamente, y el muerto se va, en paz, y en avería, seguro, que alguien no se ama, y el corriente de palabras, que diga, no va a ser. Muchas gracias. Gracias. Gracias.